que mantienen el tráfico cortado por la Alameda, Providencia y Vicuña, Maquena, pero el hecho más grave ocurrió en el barrio Bellavista, donde un vehículo de carabineros fue atacado e incendiado. Héctor Safia nos cuenta los detalles. Héctor, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Sí, es una situación que se da hace pocos minutos en Avenida Pío Nono, en la esquina de Dardiñac, donde un carro de traslado de personal de control de orden público termina completamente incendiado en la vía pública. Una situación que está siendo investigada. Sin embargo, la información preliminar que entrega carabineros está relacionada con grupos de manifestantes. Utilizaron Miguelitos para poder reventar las ruedas de este vehículo y posteriormente, de alguna manera, rodear el carro policial y atacar al personal. Por lo que ellos, el personal que iba a bordo de este carro, debió hacer abandono de él y terminar abandonando el furgón. En ese contexto es donde, finalmente, uno de los uniformados resulta atacado y herido y termina siendo trasladado a un centro asistencial. Carabineros no ha confirmado respecto de las lesiones que mantiene este funcionario policial ni completamente el contexto en que se desarrolla este hecho. Las manifestaciones comenzaron temprano, pasadas las 5 de la tarde, en el sector de Plaza Baquedano, con la llegada de manifestantes y que en dos ocasiones fueron dispersados por el personal de control de doctor público en el sector de Plaza Baquedano, hacia las calles colindantes y donde, finalmente, terminan alejándose hacia el sector de Pío Nono, también el sector de Ramón Curbalán, alejándose de Plaza Baquedano. Bueno, es en estas instancias en que se produce este hecho. Estamos viendo este carro completamente envuelto en llamas y que habría sido interceptado por un grupo de manifestantes, los que utilizaron Miguelitos para poder reventar las ruedas y, finalmente, este carro quedó inutilizado para su avance y, por tanto, queda a expensa de lo que es los objetos contundentes y el ataque de quienes lo interceptan. Una situación que vimos en más de una instancia, ya que fueron varios los carros que, durante esta tarde, terminaron con ruedas pinchadas. Estamos hablando de dos carros lanzagases, un bus de traslado de personal de control de orden público y, en este caso, este carro, que es un carro más pequeño, que traslaba personal policial, precisamente, de control de orden público y que avanzaba por calle Pío Nono. Es al llegar a Dardignac, donde, finalmente, sus ruedas se quedan inutilizadas. El personal debe abandonar el carro debido a lo que es el ataque de los manifestantes y, finalmente, es cuando se les enciende fuego. Situación que va a ser investigada, sin duda, las cámaras de seguridad del lugar y, también, la evidencia fílmica que, precisamente, más de muchas personas se grabaron va a permitir, de alguna manera, dilucidar cómo se realiza este hecho. El funcionario policial fue trasladado al Hospital San José y, desde ahí, en helicóptero institucional hasta el Hospital de Carabineros en la Comuna de Providencia, Mónica. Muy bien, Héctor. Muchas gracias por la información. Lamentables imágenes de violencia, una tarde de viernes más aquí en Santiago. Y vecinos de Estación Central están preocupados por actividades deportivas.